de la orquesta, la del rico vacilón. Bueno, venían de pisco cuando sufrieron el bus que era un bus relativamente nuevo, bueno, nuevo, ¿no? Eh que tiene como proveedora Dive Motors y la a la a la empresa que es de la marca Mercedes Benz. Eh sufrió un intempestivo y voraz incendio provocado por un cortocircuito que se originó en el compartimento de la batería perfectamente demostrado con informe pericial policial que se establece claramente como una responsabilidad, como una falla del vehículo. Ahí estamos poniendo en imágenes, mira cómo quedó el vehículo. Estamos poniendo imágenes en plataforma de televisión. El asunto es que después de todo este tiempo, porque esto ocurrió en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, que es cuando eh estamos a la fecha, no se han puesto de acuerdo, no reponen el ómnibus siniestrado y parece que andan en otra, ¿no? Parece que andan en otra. Eh un vehículo que por supuesto tiene un costo extraordinariamente grande que cuenta, insisto, con una pericia criminalística que concluye que un origen, una avería técnica en el compartimiento. En el compartimiento de batería. Batería ubicada al lado derecho del bus. Sí, claro. Es decir. El orquesta, ah, no era la orquesta Papilón, era la orquesta Agua Azul. Ah, ok. ¿Estás segura? Pero el tema es que de lo que lo que ocurrió es un cortocircuito que no se puede atribuir sino a una falla técnica. Claro, del vehículo que tiene que responder. Y eso es lo que dice la pericia. Entonces, si tú tienes una inciente de esta naturaleza, ¿no? Que se produce por una falla técnica atribuible a las condiciones de fábrica. O a las condiciones en que te han entregado el vehículo, entonces el proveedor del vehículo se tiene que hacer responsable de la reposición del vehículo. Claro, porque además estamos en un en un país en donde tienes que contrastar lo formal con lo informal. Y aquí es formal. Se supone que Dive Motors, se supone que Mercedes Benz son los formales. No están mandando a construir un vehículo con cualquier marca, haciéndole cualquier persona y que por supuesto tiene todos los defectos. Es una marca reconocida la de Mercedes Benz y por supuesto su distribuidor Dive Motors y la gran pregunta es ¿por qué no reponen? Cuando existe un informe pericial, cuando hay absolutamente todos los detalles que demostrarían que la causa del siniestro tiene que ver con un asunto probablemente de falla de fábrica, es decir, de responsabilidad del distribuidor y por supuesto la marca del vehículo. Además, se supone que las compañías que proveen vehículos de esta naturaleza están cubiertos por seguros para situaciones como esta. Por supuesto, eso me refiero, claro, claro. Esa es la idea. Pero, pero en fin, lo 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 único cierto es que ha pasado ya meses y no se oye. Cuatro. Cuatro. No se oyen en este caso no es que no se oye padre, no se oye Dive Motors, ¿qué está pasando? Vámonos.